Muy buenas tardes, bienvenidos a un conversatorio más de Bufo Alvarius para Incilius y Medicina Sagrada CDMX. El tema del día de hoy es el bufo y la comprensión profunda de la realidad. Es un tema que nos propusieron en el canal de YouTube de Medicina Sagrada CDMX y que nos pareció interesante tocar el día de hoy. Muy buenas tardes, Eli, te saludo. Hola Memo, buenas tardes a todos. Nada más recuerdo brevemente las reglas del conversatorio. No promocionamos el uso de ninguna herramienta o medicina. No promocionamos a ningún facilitador. Esto es con el puro objetivo de acompañarnos en nuestros procesos. Muchas gracias Eli. Pues a manera de breve introducción, podríamos decir que pareciera que el acceso, el contacto con enteógenos nos hace percibir nuestra realidad de una manera distinta. El planteamiento del tema del día de hoy tiene que ver con la comprensión de la realidad, pero sobre todo el planteamiento que nos hicieron era si el uso de enteógenos en algún momento nos puede proporcionar una comprensión más profunda de la realidad. Y bueno, pensé en dos ejemplos que me ha tocado experimentar en carne propia y observarlo en algunos experimentadores y creo que les puede resonar. Espero que les resuene porque nos interesa mucho escuchar sus experiencias o su opinión al respecto. Hay dos fenómenos interesantes que ocurren, de muchos otros que ocurren después de la experiencia enteogénica y no sé si les ha pasado o han sentido este tipo de percepción. Regresamos de una experiencia enteogénica y en la integración pareciera que algo, alguna circunstancia que nos generaba mucho conflicto, ya en la etapa de integración observamos que enfrentamos esta circunstancia de otra manera, la enfocamos de otra forma. Lo que antes a lo mejor nos generaba mucha incomodidad, en esta etapa de integración descubrimos que ya no es tan importante, ya no nos afecta tanto. Y esto nos habla de un cambio en la percepción de nuestra realidad. Eso es por un lado. Por otro lado, descubrimos en la etapa de integración que hay experiencias, sensaciones, emociones que no teníamos muy presentes a nivel consciente y que después de la experiencia enteogénica surgen y se presentan de una manera espontánea, pero además de una manera que nos sorprende. Pareciera entonces que hay temas que estaban en el inconsciente y que después de la experiencia enteogénica se nos presentan porque tenemos que confrontarlos, tenemos que experimentarlos de manera consciente. Es decir, temas que no estaban en nuestro radar, que incluso ni siquiera eran temas o circunstancias de nuestra vida que teníamos presentes previos al contacto con el enteógeno, a experimentar. No eran parte incluso de nuestras intenciones, pero que después de la experiencia surgen y pues no siempre de una manera agradable. Hay emociones y hay sentimientos que vienen a trastocarnos, a movernos y pues nos pueden llevar a integraciones, a lo mejor un tanto tortuosas, difíciles, pero que ambos fenómenos nos están hablando de una percepción de la realidad que se transforma a partir de la experiencia enteogénica. El planteamiento entonces es en ese sentido, en el sentido de qué es lo que pasa si realmente hay una transformación en nuestra percepción que nos permite comprender la realidad en otro nivel, con nuevos elementos a nivel consciente y que hacen que esta percepción que tenemos de la realidad se transforme. He puesto estos dos ejemplos porque creo que son muy comunes, creo que nos han pasado a una gran mayoría de los que hemos experimentado con enteógenos y creo que son dos ejemplos que pues dejan muy claro que sí hay, que pareciera que hay un cambio en la percepción y que este cambio en la percepción nos da oportunidad en la etapa de integración trabajar con esta nueva percepción trabajar temas que teníamos guardados en el clóset y que no salían y que el enteógeno nos permite poderlos ventilar poderlos traer a nuestro consciente y confrontarlos, trabajarlos de manera consciente. Y el otro ejemplo que ponía, bueno, pues son circunstancias que pareciera que de una manera espontánea dejan de lastimarnos o dejan de afectarnos tanto como nos afectaban antes de la experiencia. Les recordamos que si tienen alguna idea, alguna aportación, alguna experiencia que quieran compartirnos, solo levanten su manita y nosotros con mucho gusto les abrimos el micrófono para que nos puedan compartir cualquier punto relacionado con este tema. Eli, no sé si quieras comentar algo al respecto. Fíjate que para mí dos cosas que me hacen ahorita con mucho eco que cambiaron completamente la percepción de mi realidad ahora. El primero fue, yo había escuchado muchas veces esa parte de todos somos uno en muchas filosofías y se me hacía como muy cliché. Yo decía, sí, seguro, ¿no? No lo tomaba ni en serio porque no lo sentía. Y después de mi primera toma de bufo, fue una de las primeras cosas que le dieron una sacudida a mi vida, pero de un modo positivo en ciertas áreas porque pude ver a los demás con mayor empatía porque podía entender que yo estaba tan conectada a ellos como ellos conmigo, ¿no? Aunque tal vez ni siquiera esa persona tuviese que saber su nombre. Me pude dar cuenta que al final las personas que yo creía o decía que me han hecho como pasar unos momentos duros en mi vida, pues también son parte de mí y viceversa. Entonces, para mí creo que eso fue una de las primeras cosas que me sacudió, el entender que todos estamos conectados. No importa cuán nos queramos separar de las circunstancias, pero estamos sumamente conectados. Y creo que eso fue algo que me cambió la comprensión de la realidad completamente. Y otra que tal vez a lo mejor no fue tanto con la interacción de los de mi entorno, fue mi relación con Dios. Esa fue una de las cosas que también le han cambiado completamente, pues no sé, la perspectiva, mi realidad. Porque ahora, no sé, siento que me puedo entregar y decir y pedir ayuda y sé que hay alguien que me escucha. Y antes, pues yo no tenía absolutamente ninguna relación espiritual. Todo lo mentalizaba y todo era blanco o era negro. Y no había entre tonos. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que también cambiaron y ahora puedo ver, no sé, antes las personas que eran muy religiosas me caían hasta mal, ¿no? Y ahora, por ejemplo, las escucho con atención porque creo que ahora hasta en cada religión hay mucho de verdad. Nada más que tienes que detenerte y no fanatizar, o sea, caer en el fanatismo. Más bien es detente y escucha y vas a aprender algo. Ahora lo contemplo de esa manera. Y eso es algo que también me ayudó a poder tener, pues no sé, como más paz interior. Creo que eso han sido las cosas que me ayudan mucho ahora a comprender mi realidad desde otra perspectiva completamente. Así es, Eli. Te agradezco que nos hayas compartido esta experiencia personal. Y efectivamente mencionas algo que es, bueno, que también a mí me ocurrió hoy, que es este fenómeno de poder sentir conceptos que veníamos manejando antes de entrar en contacto con los sintiógenos, pero que racionalizábamos o que manejábamos a nivel de la mente, como es lo que mencionas, ¿no? La integración con la totalidad. Creo que es algo que siempre estamos masticando a nivel mental en muchas disciplinas espirituales, en muchas corrientes espirituales. Hay este planteamiento. Nosotros lo adoptamos desde la mente, ¿no? Queremos entender o queremos tratar de sentir esta experiencia que es unirnos con la totalidad. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo. Pero cuando llegamos a la experiencia entogénica, pareciera que este shot de conciencia nos permite conectar con este sentir. Pareciera que sin necesidad de pensarlo, después de una experiencia entogénica, tenemos esta capacidad de poder sentir la totalidad. Y esto obviamente que nos transforma, transforma nuestra percepción. A mí específicamente me pasó con el tema del presente, del aquí y el ahora, ¿no? Era algo que yo racionalizaba antes de la experiencia entogénica. Trataba de experimentarlo desde la mente. Y después de la experiencia entogénica me di cuenta que era una buena intención. Pero hasta que experimenté con el bufo, me di cuenta lo que se siente vivir en el aquí y en el ahora. experiencia que pude trasladar a mi proceso de integración. Y con todas estas consecuencias que trae el hecho de poder experimentar algo que nosotros antes pensábamos, pero que ahora podemos sentir. sentirlo sin necesidad de racionalizarlo, sin tener que elaborar a través del lenguaje. Simplemente sentir que estoy aquí, que estoy presente. Y esta oportunidad me la dio la experiencia entogénica. Por eso es que creo que hay un aporte a nivel de conciencia, a nivel de percepción de la realidad, o una percepción más profunda de la realidad. Sabemos que hay muchas cosas que no podemos comprender desde nuestra mente. y pareciera que estamos en una realidad en donde estamos pensando más que sintiendo. Hay algo que a mí me pasa ahora, y antes era todo lo contrario, ¿no? Yo antes tenía que racionalizarlo para decir, ah, ok, I got it. Pero ahora me pasa que si no lo siento, aunque mentalmente lo entienda, no puedo decir que ya lo comprendí. Y eso es algo que me ha cambiado y me ha podido ayudar como a tener más empatía con los de enfrente. Con conmigo misma, eso ha sido algo bien duro de como de poder digerir. Que para que me haga sentido, lo tengo que sentir. Y cuando lo siento, es como que aprendí la lección. Hasta que no logro sentirlo, es como que me siento como, muchas veces me he sentido como hasta atorada, como atascada, como que no puedo avanzar. Pero cuando finalmente hace clic, es como un engranaje dentro, yo le digo que finalmente ha embonado y hace clic, y todo como que cobra sentido. pero tienen que estar ahora las dos cuestiones andando para que yo pueda decir esto hace sentido en mi realidad. Lo tengo que entender de una manera mental, pero sobre todo lo tengo que sentir. es entonces hablar de un equilibrio de dos, de una dualidad permanente que existe dentro de nosotros, que es esta dualidad de la mente y el sentir, la mente y el corazón. Y entonces parecería que estamos un tanto desequilibrados, pensamos más de lo que sentimos. Además, ya hemos tocado en algunas otras ocasiones en el conversatorio, el tema de el sentir, de la problemática del sentir. Pareciera que la estructura en la que vivimos, lo que hace es tratar de bloquear el sentir. Y sentimos, pero siempre sentimos a partir de una serie de condicionantes que nos permiten tener seguridad para poder sentir. No estamos acostumbrados a dejarnos llevar. Entonces, todos los fenómenos en los que entramos en contacto con el sentir están permeados por una serie de condicionantes mentales que garantizan que voy a poder sentir, pero desde una zona de seguridad. Y entonces parecería que ya está el desequilibrio. Patty está pidiendo la palabra. Adelante, Patty. Hola, hola a todos. Bueno, yo fui la que propuse el tema ahí en YouTube y agradezco mucho que lo consideraran. Y precisamente es porque quería compartir este tema y algunas reflexiones sobre mi momento actual de comprensión. Precisamente tiene todo que ver con lo que están hablando ustedes, sobre la mente, sobre la experiencia con el bufo y sobre las cosas que ya habíamos escuchado antes de tener nuestra experiencia. En mi caso, pues esto de que de que todo es una ilusión. Y pues en la experiencia te das cuenta que sí, que sí es eso. No era como que un misterio, sino algo que que se escucha en todos lados. Pero a pesar de que ya lo experimentaste, ya lo sabes, como que la mente sigue queriéndose agarrar pues de la ilusión misma. Y es como como difícil integrar realmente lo que lo que desbloqueamos con la experiencia. entonces es como un trabajo que que se va madurando conforme pasa el tiempo para poder integrar esta información y que la mente no nos gane con estas creencias. Y bueno, a mí me ha pasado que con el paso del tiempo como que cada vez se aterriza más esto. y como que se se experimenta una liberación cada vez mayor en cuanto a los límites de la mente. Y es realmente muy bonito es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Pati. Gracias por la aportación del tema que es muy interesante y gracias por compartirnos tu experiencia. Y además tocas un tema que es todavía aún más profundo que que es la comprensión de la realidad vista como una ilusión. Y es más profundo porque es más riesgoso. ¿No? O sea, podemos podemos poner en duda algunos conceptos de nuestra realidad y seguimos estando en una zona de confort. Gracias a la experiencia etogénica tenemos esta desarrollamos de alguna forma esta capacidad de poner cuestionar algunos conceptos que que antes no nos cuestionábamos. Pero este que mencionas es uno de los más profundos que es la ilusión de la realidad. y efectivamente lo lo puedes sentir no solamente pensarlo si te das oportunidad lo vas a sentir y y a veces da miedo da miedo pensar que estás viviendo en un sueño. A mí lo que me gusta mucho es retomar el el concepto de el concepto de realidad que que tienen algunas religiones hindúes que hablan por ejemplo de Maya del fenómeno de Maya porque no niegan la realidad no a veces pensar hablar de ilusión sería como negar que estamos viviendo en una realidad no y y el concepto de Maya habla de algo más objetivo dice la realidad está en medio Maya es un punto medio entre lo verdadero y lo falso y esa posición creo que a mí me parece muy interesante porque ya después de este shot de conciencia ya en la etapa de integración es muy fácil perdernos en 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 dejarnos ir ¿no? dejarnos ir y después ya no saber cómo regresar cuestionar muchos conceptos y después ya no saber cómo armar el yenga entonces me gusta mucho este concepto de no sabemos realmente a ciencia cierta lo que estamos viendo cuando nos referimos a la realidad cuestionemos cuestionemos si realmente lo que estamos viendo es lo que creemos que estamos viendo hasta ahí ¿no? no tenemos suficiente información para decir que un fenómeno externo es lo que nosotros creemos que estamos viendo hay muchas cosas detrás que no podemos ver que no podemos percibir que incluso no podemos sentir aunque desde el sentir si podemos acercarnos a la existencia de una manera más fidedigna que desde la mente eso sí es un hecho y creo que en ese sentido los enteógenos son de gran ayuda cuando sabemos integrarlos cuando sabemos caminar este proceso porque porque nos desarrollan esta capacidad de sentir y al sentir sí podemos conectar de una manera más directa con la existencia más que a través de la mente no sé si alguien más quisiera comentarnos algo al respecto Eli no sé si quieres comentar algo si dame un segundo una disculpa es que mi perro estaba hablando este fíjate que algo que me hace mucho sentido y de hecho platicaba justamente con Memo en la semana es en algún momento me dijo no es que ahora hay que cuestionar todo porque realmente pues yo ahora siento que realmente nadie te puede decir que es la realidad porque como alguna vez lo conversaba con Memo como que cada quien es todo aquí es una experiencia en solitario y nada más nos vamos acompañando entonces como que hablar de realidad es un concepto bien abstracto le voy a abrir a Vic su micrófono adelante Vic tienes tu micrófono abierto recuerda que para hablar hay que pisar el botón Vic ok este ¿me escucho? ¿sí me escucho? adelante ok gracias este perdón pues mira les agradezco la apertura esta parte de la realidad una de las cosas que comprendí en mi experiencia con la molécula de un grupo fue este algo sobre la tolerancia a las realidades de todas las personas que me rodean ¿no? o sea no estarme peleando como quien tiene la verdad o que es irreal o que no es real al final ya lo que comenté ahorita Guillermo de esos puntos medios donde mi realidad no es ni la verdadera ni la de los otros pero suman y realmente la realidad absoluta pues no la vamos a conocer eso es lo que yo creo considero y y me ha hecho un poco más o bastante tolerante a las percepciones de los demás ¿no? yo creo que esa comprensión con amor a los puntos de vista a los propios caminos y al respeto del camino de cada uno de las personas con las que me encuentro y convivo pues eso me ha hecho estar más en paz y tranquilo al no estarme peleando en esta lucha de egos a ver quién tiene la razón ¿no? o qué realidad es correcta o qué percepción es correcta cuando a lo mejor o es posible que todas son válidas y todas son correctas y a la vez también paradójicamente incorrectas ¿no? porque al final pues esa realidad absoluta me imagino que es muy incomprensible o de menos pues en ese camino estamos entonces es como una aportación a lo que yo he visto muchas gracias Vic la verdad es que esto que mencionas es muy interesante porque yo siempre bueno a partir de la experiencia enteogénica he pensado que la la verdadera el verdadero proceso de apertura de conciencia de expansión de la conciencia ocurre precisamente cuando conectamos con con los demás con la percepción de los demás pareciera que la vocación de nuestro ego es percibir nuestra realidad y tratar de convencer a los demás de que lo que estamos viendo es verdadero y que ellos están equivocados y ese es el fundamento de la separación o sea yo percibo algo yo lo yo asumo que es verdadero y genero argumentos mentales para convencer a los demás de que lo que yo estoy viendo es verdadero y el y el proceso de expansión de conciencia consiste en precisamente renunciar a este esquema a este mecanismo y abrirme a la percepción del otro es decir el otro está viendo lo mismo que yo estoy viendo pero desde otro ángulo desde otra visión y si yo conecto con esa visión y la acepto como una visión válida como una percepción válida que enriquece mi propia percepción entonces estoy abriendo mi conciencia y esta capacidad la podemos desarrollar precisamente a partir de la experiencia enteogénica no es una condición no significa que por el hecho de que fumemos bufo vamos a a desarrollar esto pero si tenemos la posibilidad de sentir más que de pensar cuando estamos pensando entonces juzgamos la posición del otro juzgamos si el otro realmente lo que está viendo es real es verdadero y cuando sentimos no cuando sentimos conectamos con el sentir del otro y entonces nuestra percepción se enriquece se agranda es como si nuestra visión se volviera más amplia el panorama se expande y eso es lo que yo creo que es el proceso de expansión de la conciencia es permitirnos ponernos en el lugar del otro y utilizar de alguna forma beneficiarnos de esa otra percepción que es distinta a la de nosotros para tener una percepción más amplia si esto lo pudiéramos replicar a un nivel mayor pues obviamente que veríamos la realidad de otra manera ¿no? nuestra nuestra percepción de la realidad que es muy limitada se ampliaría de una manera muy importante entonces creo que sí es muy importante lo que dices porque también son procesos y son mecanismos que antes de la experiencia etiogénica o antes de un vislumbre racionalizamos y decimos tengo que entender al otro ¿no? o sea tengo que empatizar con el otro tengo que tener compasión por el otro tengo que tratar de entender al otro pero siempre lo hacemos a nivel mental y entonces nos va a costar mucho trabajo porque el ego pues obviamente siempre va a tratar de tener argumentos para fortalecerse y el fortalecimiento consiste en tener la razón sobre el otro en imponer mi verdad sobre el otro y y el y esta nueva capacidad de sentir nos permite de alguna forma en la integración renunciar este mecanismo por lo menos observarlo observar que siempre hemos actuado de esa manera hace algunos conversatorios platicábamos que el origen el germen de los conflictos que es una vocación egoica lo sabemos es precisamente esta necesidad de tener la razón y este germen que nosotros todos compartimos de alguna manera es lo que genera los grandes conflictos a nivel mundial somos el germen de los grandes conflictos pero hasta que entendemos el mecanismo nos damos cuenta que que dentro de nosotros está esa energía esa energía que trata de imponerse sobre los demás y creo que también es una forma de comprender de una manera más profunda la realidad darnos cuenta que solamente somos una parte del fenómeno de la percepción si no nos complementamos con los demás estamos limitados nos quedamos cortos los demás son colaboradores para que nuestra percepción se pueda expandir y nuestra conciencia se pueda ampliar no sé si alguien más quisiera comentar algo al respecto si es así levanten su manita y les abrimos el micrófono con mucho gusto fíjate que algo que reflexionaba mucho que dijo pati y también este vic es la parte de cómo lo vamos integrando cómo a veces queremos regresar también a las viejas formas y ahí nos toca como reeducar al ego y ese es uno de los retos más grandes que creo que nos vienen después del contacto con estos con estas moléculas y creo que esa es la parte donde muchos también nos quedamos atorados lo digo porque en algún momento también me ha sucedido que no no he tenido como dentro del cuadro lo que tengo que soltar y sigo aferrada a algo pero ni siquiera me doy cuenta que estoy aferrada a algo entonces el integrar esa parte ha sido como bien bien sutil porque se te presenta y te lo dejan ver cuando ya estás lista para aceptarlo porque como tú lo dijiste en el principio hay cosas que se vuelven muy amargas de integrar y es justamente por eso porque estamos como bien agarrados como bien garrapatas ante eso y eso es algo que me llama mucho la atención porque nuestra realidad en cierta manera está fundamentada justamente en esos conceptos tan ególatras tan justificadores del victimismo de malos hábitos de cosas negativas que en realidad nunca nos hacen crecer al contrario nos mantienen en esa actitud infantil donde pues puedo justificarme o puedo seguir justificándome y no tomar responsabilidad y eso es algo que también creo que cuando vamos comprendiendo ahora poco a poco este transcurso de nuestra propia realidad es que nos damos cuenta de que todo eso nada era cierto Sí y además esta resistencia de la que habla Celi es muy interesante porque estamos aferrados a una percepción de un personaje que también está lleno de inconsistencias que se subsanan a través del autoengaño o sea no solamente la percepción de la realidad está permeada por lo que traemos dentro y lo que proyectamos nuestra propia autopercepción como persona como personaje como individuo está permeada por una serie de elementos que si somos muy honestos nos estamos autoengañando para sostener este personaje necesitamos decirnos muchas mentiras y decirle muchas mentiras a los demás para que el personaje se mantenga y este es un buen punto parece que Ferch estaba pidiendo la palabra no sé Pati Pati pidió la palabra ya le abrí su micrófono adelante Pati gracias gracias pues bueno quería complementar justo lo que estás diciendo porque recientemente he estado escuchando una frase del budismo que dice que la verdad es algo que nadie quiere escuchar realmente porque pues nadie quiere enterarse que el mundo que ha construido en su mente pues es como dices Guillermo nuestra propia responsabilidad siendo pues tan bueno o tan malo como lo sea entonces también es parte de lo que nos damos cuenta de que nosotros estamos creando nuestra realidad y como bien dices esto de que es entre realidad y entre ilusión como también otras personas hablan es como un videojuego y bueno si ya estamos en este videojuego pues mejor lo hacemos bonito mejor creamos una realidad armónica llena de belleza de experiencias bonitas de relaciones bonitas también con nuestros seres queridos incluso con las personas desconocidas pues cuando comprendes que todo está dentro de ti por qué tendrías que ser grosero con alguien más por qué tendrías que envidiar lo que tiene alguien más si si esa persona o sea tú lo estás experimentando y lo estás disfrutando a través de todos los demás es parte también de lo que yo he ido descifrando con el tiempo que es como descifrar un acertijo cada vez a mayor profundidad y cada vez es más simple y más hermoso bueno gracias gracias pati sabes que hay una cosa que me llama mucho la atención de algo que dices que pues podemos crear una realidad bonita no podríamos crear cosas maravillosas y ser amable con el enfrente pero sabes que también yo me he dado cuenta en este proceso que yo alguna vez lo leí en un libro y se me hizo una verdad estupidez porque no eso no tiene sentido pero ahora lo veo y digo tiene toda la razón el mayor miedo del ser humano es brillar es ser mejor es uno de sus grandes miedos porque como tú lo dices porque tengo que ser grosera con el de enfrente pero es que muchas personas tomarán que es que si no me porto así me voy a ver vulnerable y estamos tratando una vez más de llenar una idea ególatra en lugar de volvernos mejor un ser humano y esa es la parte que yo noto que es como un juego en el que caemos una y otra vez y otra vez y nos toca como meterle de repente mucho trabajo personal para poder soltar eso pero ahora lo veo así que lo que tiene el ser humano es que tiene miedo a brillar a ser mejor y por eso vivimos tan enganchados en vicios en comportamientos en guerras justamente por eso porque no nos atrevemos es ser vulnerables y el ser vulnerables aterra ahora que estás comentando esto Eli y en relación a lo que comentaba Pati siempre se me viene a la cabeza un ejemplo que es muy banal pero que ejemplifica un poco lo que siento cuando hablo de de este autoengaño permanente en nuestra realidad en la realidad que estamos creando y es algo que me ocurría a mí o sea yo siempre me identifiqué como una persona pues que tenía una vocación de trabajo de esfuerzo como alguien que siempre trataba de dar el resto de dar más del 100% sobre todo en mi trabajo nunca traté de explorar la otra parte de la dualidad que es el mismo Guillermo que es el más flojo del mundo el más apático del mundo esa parte no la quería ver ¿no? ¿por qué? porque la parte que yo quería demostrarle al exterior era una parte que me daba validación que me daba reconocimiento la otra no me da validación y no me da reconocimiento al contrario me da rechazo entonces niego esa parte y mantengo un personaje que hacia afuera es una persona trabajadora emprendedora que se esfuerza que tiene objetivos que lucha sería importante que antes de la experiencia etogénica tuviéramos conciencia o por lo menos supiéramos que es muy probable que en la etapa de integración nos enfrentemos con esa otra parte que estamos negando y cuando nos enfrentemos con esa parte que estamos negando no nos va a gustar porque estamos tan convencidos de nuestra mentira o sea ya no la contamos tantas veces y ya la contamos tantas veces a los demás que ya no la creímos o sea de verdad hay días que yo me levanto pensando que soy el ser más trabajador del planeta y es una gran mentira porque soy también el ser más flojo de este planeta o sea cuando me lo propongo puede ser el más de verdad el más apático pero niego esa parte de mí entonces el efecto del contacto con la experiencia entogénica nos puede llevar en este en esta en este nivel del sentir a poder explorar esa otra parte y darnos cuenta que también somos esa otra parte pero que la hemos negado y ese confrontarnos con esa parte que hemos negado nos va a generar un conflicto invariablemente porque es una mentira sostenida que nos ha costado mucha energía y mucho trabajo y mucho esfuerzo mantenerla y y es tan profunda que incluso no la hemos creído es decir hay aspectos de nuestra personalidad que damos por hecho quedamos por sentado como si fueran reales y ahí es donde lo que lo que mencionas para ti me resuena mucho porque efectivamente es una ilusión pensar que solamente soy una parte de la dualidad es una ilusión no es real yo la verdad soy las dos cosas puedo ser muy trabajador y puedo ser muy flojo soy las dos cosas pero solamente me he identificado con una por lo tanto vivo en una ilusión no estoy no estoy percibiendo la existencia como realmente es estoy creando una realidad parcial que me conviene que es una zona de confort que me permite relacionarme con los demás en un ámbito en el que yo soy beneficiado porque obtengo reconocimiento validación etcétera entonces hay que estar conscientes que la experiencia enteogénica nos puede llevar a confrontarnos con esa otra parte con esa parte que no queremos ver y que vamos a tener que verlo de frente y decir si soy esto también soy las dos cosas puedo ser todo al mismo tiempo y renunciar al mecanismo o por lo menos observarlo por lo menos observar que lo que estoy haciendo es sostener una mentira porque no soy eso nada más soy lo otro también lo que no quiero que los demás vean de mí también soy le abrí su micrófono a pati que pidió la palabra también sí bueno quiero compartir qué me ha funcionado a mí para pues para trabajar en este cambio y es bueno siempre he considerado que soy una persona de carácter fuerte y que si le buscan pues la encuentran entonces cuando tengo una situación ahora en la que estoy en esta encrucijada ahora puedo observar qué es lo que el personaje quiere hacer y me funciona mucho hacer lo contrario y cuando lo logro bueno se siente una satisfacción muy grande porque es como estar aplacando al ego y bueno ese es un tip que a mí me ha servido mucho es buenísimo ese tip pati y te lo agradezco porque sí efectivamente parece que habría que llevarle la contra al al mecanismo o sea es como nuestra brújula si yo lo que quiero es demostrar fortaleza ese ese es mi ego operando porque voy a obtener algún beneficio porque lo necesito para efectos de la operación del personaje pero si exploro la otra posibilidad que nunca he explorado que nunca me he dado oportunidad por miedo por temor y generalmente es por temor a la reacción de los demás si yo me muestro como vulnerable cuando toda mi vida me ha demostrado como alguien con fortaleza con fuerza entonces me da miedo porque no sé cómo van a reaccionar los demás respecto a mí pero yo en el fondo en la intimidad yo sé que soy débil yo siempre lo he sabido pero es algo que niego que no quiero enfrentar solamente lo veo cuando estoy absolutamente solo solamente en esos momentos me permito sentirme vulnerable cuando hay alguien entonces me meto en el personaje y entonces soy alguien muy fuerte y alguien con mucha fortaleza entonces la verdad es que es muy buen tip porque si efectivamente es lo que nos permite bandear hacia el otro lado o sea nos permite transitar hacia el otro lado de la dualidad hacia el lado que no queremos enfrentar y que de alguna forma si lo hacemos consciente como un trabajo de integración permanente esto nos va a ayudar a integrar cuando tengamos una experiencia o un vislumbre como el que nos da el bufo porque el bufo te pone ahí o sea sin que te des cuenta ya estás ahí y ya estás frente a tu debilidad y si no estás preparado te va a aterrar porque porque es tanto lo que te has mentido que verlo ver ver esa realidad de manera cruda pues te pega durísimo o sea te puede dar para abajo muy fuerte ver nuestro lado de puede ser algo muy aterrador es una experiencia muy difícil en la integración y creo que esto que nos mencionas es una manera como de crear un mecanismo para ir preparándonos para integrar no no sé si tengas algo que comentar Eli si fíjate deja aquí le voy a jugar un poco al abogado del diablo porque creo que también aquí nos toca no sé algo que me dejó mucho de la conversación que tuvimos la semana pasada con Beto es también recordar que no podemos desapegarnos completamente de la realidad colectiva y algo que aquí creo que lo que nos comparte Pati es un muy buen tip pero también creo que tenemos que saberlo tomar aún hasta con cautela porque a veces tal vez no es el ego el que está hablando y si tal vez es el ego el ego no siempre es negativo y lo hemos dicho entonces creo que aquí también radica el volver a yo lo digo que es como recalibrarnos y encontrar un punto medio porque también a veces el ego es necesario el ego es parte de nosotros nos guste o no y si lo vemos por un lado positivo el ego también nos saca adelante de muchos momentos de catarsis y no nos saca de una manera negativa nos saca de una manera positiva y puedes no sé yo de verdad podría decir cuántas decisiones mi ego me ha ayudado a tomar y que se las agradezco porque probablemente si no no estaría viva hoy entonces creo que aquí también tenemos que contemplar que es una cuestión también de manejar el equilibrio ¿no? sí totalmente no se trata de tratar de obsesionarnos por ser seres que han destruido su ego o sea que viven sin ego más bien yo pienso que el ego es como una criatura que hace lo que quiere cuando no está siendo observada es un es un ente caprichoso si es que existe porque no sabemos hasta dónde estamos plantados y parados en la ilusión pero parece que este es un fenómeno es un producto de la mente que cuando no está siendo observado es demasiado caprichoso y voluble y se convierte en un tirano entonces parecería que la receta que no hay recetas para esto pero bueno parecería que el camino consiste en observarlo observar los mecanismos y experimentar a través de esa observación sin renunciar a él porque efectivamente como bien dices vivimos una estructura en donde para poder desenvolvernos en este plano necesitamos una herramienta como lo es el ego la percepción de separación es importante es necesaria porque de otra manera seríamos seres disfuncionales dentro de esta estructura pero el enteógeno la experiencia enteogénica nos nos proporciona este regalo que es la capacidad de poder observar observarnos y observar todo todo lo que nos rodea desde otra visión desde unos ojos diferentes y esta ventana que es una ventana de posibilidad que ocurre después que incluso ocurre desde antes de la experiencia enteogénica ocurre en la experiencia enteogénica y en el proceso de integración que como decíamos es un proceso continuo estas tres etapas son parte del mismo proceso nosotros las vemos como separadas pero en realidad no es así o sea para para que nosotros podamos vivir la experiencia enteogénica como en el bufo por ejemplo tiene que haber un antecedente o sea hay atrás algo un instinto de de búsqueda de experimentar o sea la gente que llega a entrar en contacto con un enteógeno es que está buscando algo o sea ya hay un proceso detrás que a lo mejor no somos tan conscientes de él pero creo que la semana pasada Beto comentaba este fenómeno o sea hay algo detrás que nos lleva a entrar en contacto con con el enteógeno en la experiencia enteogénica ocurre también este proceso y después en un proceso continuado en la integración entonces desarrollamos esta capacidad de observar de podernos ver de otra manera y sobre todo de observar los mecanismos y creo que ese es uno de los aportes más importantes de la experiencia enteogénica porque ese es el primer paso la observación después de la observación entonces capitalizamos muchas otras cosas ya cuando observamos cuál es el mecanismo qué es lo que está operando en nosotros por qué es que reaccionamos de cierta manera en ciertas circunstancias eso eso nos nos permite tener una apertura de conciencia muy interesante y se da precisamente en el proceso de integración cuando nos permitimos observar o sea nos permitimos desarrollar o por lo menos aplicar este esta sensibilidad que se nos desarrolla después de entrar en contacto con un enteógeno no sé si alguien quisiera comentarnos algo al respecto ya estamos en la etapa final de este conversatorio si quisieran comentar algo recuerden levantar su manita no sé si quieras comentar algo para cerrar Eli pues mira creo que lo único que podría como sacar en conclusión de todo lo que hablamos es que la realidad no existe y que la realidad realmente depende de quien la esté viendo y que cada quien decide cómo construye su realidad y lo hace a través del nivel de conciencia que tiene con lo que tiene y con lo que puede porque definitivamente y con lo que quiere en realidad a veces muchas veces porque hay personas que podemos decir pues es que ya es consciente de eso pero sin embargo no lo quiere entonces creo que definitivamente comprender la realidad más bien es un ejercicio completamente de tolerancia como lo dijo Vic porque es nada más abrirnos a que la realidad del de enfrente pues no es ni siquiera nuestra realidad ¿no? aunque podamos vivir bajo el mismo techo le voy a abrir por último su micrófono a Vic muchas gracias muchas gracias muy interesante el tema y digo de manera de 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 reflexión para mí hay una hay una frase que comentó algún momento un guía este que era algo así como pues quien tiene la la razón o conoce la verdad pues al final ni la necesita ¿no? realmente entonces eso yo asimilarlo pues es complejo creo que también es algo de humildad ¿no? reconocer de si yo tengo la razón o conozco mi realidad pues no necesito realmente en este plano reafirmarla ¿no? sino más hacerla existir y vivirla ¿no? como experiencia entonces esta parte de de aceptar lo lo que uno vive y lo que comentaban de ir construyendo experiencias óptimas que me den bienestar a mí y a los que me rodean creo que es parte de de lo bonito y lo maravilloso de aceptar pues lo que nos tocó vivir en este en esta en nuestra realidad ¿no? gracias gracias muchas gracias Vic eh sí y y me me resuena además de lo que tú dices me resuena un poco lo que decía Eli ¿no? la realidad no existe eh me resuena porque creo que siento que la realidad es una distorsión de algo que está más allá de la realidad que yo quisiera pensar que es la existencia hay hay algo que existe que permite que podamos percibir una parte de esa existencia y esa parte que percibimos es la realidad es nuestra realidad y es la realidad colectiva y es la realidad del otro y y las realidades de todos se conjuntan y crean una realidad subjetiva pero hay algo detrás que no podemos ver en su en su máxima magnitud ningún fenómeno absolutamente ninguno que observemos lo podemos ver realmente como es esto es como un poco la vacuidad budista nada es lo que parece y creo que el problema o uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que nosotros asumimos que es que es real que es verdadero y y el 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 proceso de apertura de conciencia comienza precisamente cuestionándonos qué tan real es lo que estoy viendo y bueno y al final si puedo si si la realidad es una distorsión es un lente a través del cual estoy observando la existencia pues ese lente lo puedo cambiar a mi antojo es decir puedo observar puedo percibir eh de una manera distorsionada pero a voluntad es decir la distorsión yo la yo la puedo manejar a mi antojo eh no sé qué hay detrás de lo que estoy viendo no lo puedo ver estoy limitado mi cuerpo me limita mis sentidos me limitan para ver la existencia como realmente es para observarla como realmente es creo que si eso ocurriera entonces estaríamos todos iluminados eh pero no hay hay un lente que es el que está filtrando todo lo que percibimos de la existencia y ese lente se llama realidad y ese lente lo podemos cambiar y la experiencia teogénica nos enseña eso precisamente nos demuestra a través del sentir que lo que estamos percibiendo se puede transformar a nuestra voluntad eh porque es un fenómeno de percepción nada más es un lente que está filtrando lo que realmente hay detrás lo que está allá atrás que no podemos ver en su máxima magnitud pero bueno se nos acabó el tiempo el día de hoy les agradecemos mucho por sus participaciones Vic Pati muchas gracias por sus aportes muchas gracias Eli y bueno pues los esperamos la próxima semana a la misma hora agradecemos Pati te agradecemos la propuesta del tema es un tema muy interesante que creo que da para más conversatorios y pues los esperamos la próxima semana si tienen algún tema que quisieran que tratemos con gusto en el chat o en el canal de YouTube ahí podemos tener retroalimentación con ustedes les agradezco mucho y los esperamos la próxima semana en este conversatorio muchas gracias y buenas noches gracias